Ya llevamos casi 10 foros en la ciudad de Medellín y con esos foros nos empezamos a dar cuenta que la queja ciudadana es recurrente en cada comuna. La primera queja es el tema de seguridad en todas las comunas, extorsión, microtráfico, el problema de prostitución, de consumo de droga en espacio público de manera cada vez más masiva. Nosotros hoy tenemos un problema presidente. Aquí la fórmula ya está escrita. Autoridad, cultura ciudadana, trabajo con la fuerza pública y con una serie de herramientas que aquí, como bien lo dijo Juliana, están completamente descuidadas por la administración municipal. A esto le tenemos que sumar algo grave. Lo que está pasando hoy con lo que se denomina paz total o el pacto de la picota. Y es un proyecto para excarcelación de delincuentes que han sido condenados a 20 y 30 años, como es el caso de Douglas, nombrando los gestores de paz. El reagrupamiento de todos los criminales en unas cárceles donde ellos han ejercido control del territorio y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de legalizar las drogas. Inicialmente consumo recreativo de cannabis, pero ya están hablando de otras drogas. Todo esto genera una bomba de tiempo. Otra denuncia recurrente. El descuido de la infraestructura vial, educativa y comunitaria. Que es resultado no solo de falta de planificación, sino sobre todo de la corrupción y el desgreño administrativo. Y en eso, en todas las comunas han sido claros cómo se roban la plata a través del presupuesto participativo, a través de la contratación y cómo han generado una especie de carrusel similar al que vivió Bogotá. ¿Cuál es la otra gran preocupación, señor presidente? Tiene que ver con lo que se habló aquí de los valores de la familia, de lo que está pasando con la juventud en Colombia. Ahora que escuchamos al joven de las motos, uno sabe que ese es un tema complejo, pero es más complejo aún que ni siquiera haya apertura para el diálogo. Porque ellos lo que están pidiendo es dialoguemos, a ver cómo se puede hacer de manera segura la práctica deportiva. Pero esta ha sido una administración sorda a todos los sectores de la ciudad. Nos alegra ver que también hay propuestas positivas. La conformación de la escuela de gobierno local, armar los comités por temas. El llamado que nos hacen desde los guardianes de Antioquia para mejorar la participación ciudadana y ayudar en los distintos temas de la ciudad y el departamento. Todo esto para decirles que, uno, el Centro Democrático, por vocación democrática, por responsabilidad con Medellín, hoy está llamando a una gran coalición para tener un solo candidato a la alcaldía que nos permita derrotar la corrupción, el desgreño administrativo y el descuido en el que tiene la ciudad. Nosotros, desde el partido, con nuestros corporados, con los candidatos, con los precandidatos, con los concejales, hacemos un llamado a los sectores políticos, a los líderes sociales, a la academia, a los empresarios, para que entendamos que hoy lo único que nos debe preocupar es recuperar a Medellín. Este no es un tema de partido, señor presidente. La elección de octubre va a ser un debate ético en los que quieren robar, destruir y dividir a Medellín. Y los que la queremos y queremos que Medellín siga avanzando con seguridad, con emprendimiento, con una política social robusta para evitar que más familias sigan pasando hambre y necesidad en nuestro territorio. Esa es la meta. Y, ojo, no podemos seguir pensando, presidente, en Medellín como una isla y Antioquia como otra. Nosotros tenemos que pensar en Medellín como ciudad-región y en la relación que tiene que haber entre el gobierno de Medellín y la gobernación de Antioquia. Nosotros hacemos un llamado a los líderes, a los que están siendo precandidatos hoy, al doctor Andrés Julián, al doctor Luis Fernando, al doctor Prieto, a los distintos candidatos a la gobernación, para que hagamos lo mismo. Tenemos que cuidar Antioquia. Nosotros tenemos un departamento con nueve subregiones muy desiguales. Tenemos unos grandes retos. Lo que denunció Juan, ¿qué está pasando con el metro? Nos toca ver si nos toca rearmar una organización como Mi Río o alguna entidad, doctor Andrés Julián, porque no se vale que el metro invierta de la malla hacia acá, pero nadie invierta en el río de la malla hacia allá. Porque todo peso que se mete termina sirviendo para nada, porque ahí sigue ese problema. Tenemos que seguir avanzando en los puertos de Urabá. Tenemos que recuperar. Este invierno nos dejó un dolor presidente. El tema de las vías terciarias. Es la queja de los campesinos en todos los municipios. Tenemos que avanzar en la visión que se está construyendo de Agenda 2040, para que Antioquia deje de vivir del cuento. Y recuperemos el liderazgo que teníamos a nivel nacional. Entonces la invitación que les estamos haciendo hoy desde el Centro Democrático es que volvamos a nuestros orígenes, a la mano firme y al corazón grande, para recuperar a Medellín, para cuidar a Antioquia sin celos, sin politiquería, sin divisiones de partidos, porque aquí nuestro territorio tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Gracias. Gracias. Gracias.